Ya no me llores, no te pongo tu culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, yo no seguía de miedo a morar No puedo creer, y no puedo creer, tu nombre y mi amor, que me marcha, porque no sé, pero puedo creer, así fue, así fue, así fue. No puedo creer, y no puedo creer, pero no puedo creer, pero no puedo creer, así fue, así fue. Me haces sufrir, que no ves, que más no creo, si nunca, nunca te has dado, mi dolor, mi dolor, y nunca, nunca, nunca te has dado, mi dolor, mi dolor, por un amor. Vuelveme a mejorar, y te voy a venir, si sabes sufrir, que yo no sé sufrir, yo me voy a borrar, algo para repetir, que se van todos los que hoy sobré, y que hoy me sigo borrar siempre, yo me voy a vivir. Vuelveme a mejorar, y te voy a venir, si sabes sufrir, que yo no sé sufrir, yo me voy a borrar, algo para repetir, que se van todos los que hoy sobré, y que hoy me sigo borrar siempre, por un fin. Vuelveme a mejorar, y te voy a ayudar, y que hoy me sigo borrar siempre, por un fin.